Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales del noveno grado. Espero esté muy bien tomando las medidas de seguridad de higiene para cuidar de su salud y por supuesto quedándote en casa. En esta ocasión compartiremos el tema el átomo. Espero estén muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Les saluda la profesora Marisa Elizabeth Cartagena, docente del área de ciencias naturales de la aldea de San Lorenzo, Valladolid, Lempira. Veamos las expectativas de logro. Definir el concepto de átomo. Identificar las partículas subatómicas y sus propiedades más relevantes. Repasemos lo aprendido en las clases anteriores. La materia está definida como todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio. Cualquier organismo, forma de vida u objeto inerte es un ejemplo de materia. Dicho de otra forma, estos pueden ser ejemplos concretos de materia. Un ser humano, un animal, una planta, una piedra, los elementos de la tabla periódica. De hecho, todo lo vivo y lo no vivo es materia, la cual está formada de átomos que con frecuencia están organizados en estructuras más grandes llamadas moléculas. Conteste las siguientes preguntas. ¿Qué es un átomo? ¿Cuál es la estructura de un átomo? En la imagen podemos observar un modelo que representa el átomo. El átomo. Definiremos el átomo como la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. Todo sólido, líquido, gas y plasma está formado por átomos neutros e ionizados. Los átomos son tan pequeños que los tamaños característicos son de aproximadamente una diez milésima parte de un metro. Sin embargo, los átomos no tienen límites claramente definidos y hay diferentes maneras de establecer su tamaño con valores diferentes pero muy próximos. Gracias a los adelantos científicos, los modelos atómicos han incorporado principios cuánticos para explicar y predecir su comportamiento. El origen de la palabra átomo proviene del griego, que significa indivisible. En el momento que se bautizaron estas partículas, se creía que efectivamente no se podían dividir, aunque hoy en día sabemos que están formadas por partículas aún más pequeñas. Hasta hoy existen 118 clases diferentes de átomos, es decir, una clase de átomo por cada elemento químico. Composición atómica. La materia está formada de átomos. ¿Y de qué están formados o compuestos? Pues bien, se dice que los átomos están formados por muchísimas partículas más pequeñas que él, llamadas partículas subatómicas, como el neutrino, fotón, neutrón, electrón, protón, cargs, positrón, neutrinos, mesones, muones, antiprotones, etc. Sin embargo, se acepta mundialmente de que el átomo está formado principalmente por tres partículas subatómicas, electrón, protón y neutrón. Los protones tienen carga positiva. Los neutrones no tienen carga, o sea que su carga es neutra. Los electrones tienen carga negativa. Observemos este modelo que representa las partes de un átomo. En la corteza aparece lo que es el electrón, que son las esferas de color negro, que poseen carga negativa. Y en el núcleo aparecen unas esferas color rojo que representan el protón, que poseen carga positiva. Y las esferas azules son los neutrones que representan, que no tienen carga. Estructura del átomo. Rutherford dibujó el átomo como un planeta, núcleo, sobre el que orbitan los satélites, electrones. El núcleo, muy pequeño, pero con toda la carga positiva y casi toda la más, formado por protones y neutrones. Y la corteza es donde están todos los electrones con la carga negativa. Estructura del átomo. Los protones, neutrones y electrones son las partículas subatómicas que forman la estructura atómica. Lo que les diferencia entre ellos es la relación que se establece entre ellas. Los electrones son las partículas subatómicas más ligeras. Los protones de carga positiva pesan unas 1.836 veces más que los electrones. Los neutrones, los únicos que no tienen carga eléctrica, pesan aproximadamente lo mismo que los protones. Los protones y neutrones se encuentran agrupados en el núcleo atómico, también se le llaman nucleones. Por lo tanto, el núcleo atómico tiene una carga positiva positiva, la de los protones, en la que se concentra casi toda su masa. Por otra parte, alrededor del núcleo hay un cierto número de electrones cargados negativamente. La carga total del núcleo positiva es igual a la carga negativa de los electrones, de modo que la carga eléctrica total es neutra. Las unidades básicas de la química son los átomos. Durante las reacciones químicas se conservan como tales, no se crean ni se destruyen, simplemente se organizan de manera diferente, creando enlaces diferentes entre ellos. Los electrones de un átomo son atraídos por los protones de un núcleo atómico por la fuerza electromagnética. Los protones y los neutrones, ese núcleo, son atraídos el uno al otro por una fuerza diferente, la fuerza nuclear que es generalmente más fuerte que la fuerza electromagnética que repele los protones cargados positivamente entre sí. Conclusión, los átomos se agrupan formando moléculas, según la composición se diferencian los distintos elementos químicos representados en la tabla periódica. Tarea, conseguir la tabla periódica para la próxima clase. Y recuerda que te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!